Durante las actividades patria, la Policía de Tránsito brindará su apoyo a estas. Así lo confirmó durante la reunión que sostuvieron con la Comisión Cívica. Colaborando con las actividades cívicas, el personal está abocado a estos días a prestar toda la colaboración requerida y pues no podemos atender las funciones principales, atender la atención de accidentes. Estamos tomando las precauciones necesarias para ver el recorrido y el personal que tenemos dispuesto para estos días. César Cordero, subjefe cantonal de la Policía de Tránsito, dijo que ya tienen definido el recorrido de la Antorcha, que se hará en el trayecto de la Interamericana Sur. Tenemos que cumplir con las funciones que nos encomiendan, por eso tenemos que estar pendientes del recorrido y el cierre de las vías por el ente organizador, que tiene que prestar esas situaciones y nosotros estar ahí monitoreando el desarrollo normal del desfile. También durante el desfile del 15 de septiembre estarán cerrando las calles desde temprano. Sí, la verdad que sí, de temprano se cierra y pues no es tanta, por decirlo así, comparado a San José, que son tanta vuelta, por decirlo de esta manera, que tienen que ir a los conductores si quieren atravesar a San Isidro Centro. Cinco minutos, lo mucho, van a trazo pequeño y armarse paciencia a todos. ¿Recomendaciones para que tomen otras vías? ¿Cuáles? Subir hasta la cruz del UNESCO y ahí subir sobre los lados 43, la calle del MOP, que pasa por licencias. Si van al sector oeste, por decirlo así también, de la ciudad de San Isidro y viceversa. Si tienen que cruzar el sector este, pues lo mismo, ir hasta el cruce del UNESCO, así no tienen que atravesar a San Isidro Centro. También piden a los conductores no dejar los vehículos en el tramo del recorrido, porque no podrán sacarlos hasta que terminen las actividades. Muy rara vez, la vez pasada en diciembre, sí recuerdo que se quedó un carro ahí sobre la ruta del Festival de las Luces, pero rápidamente se solventó la problemática, pero el conductor que lleva el carro y lo deja ahí sobre la vía, posiblemente le va a quedar encerrado. El tránsito se mantendrá vigilante durante las actividades patrias. ¡Gracias!